Empecé en la danza de casualidad, porque yo era gimnasta, hacía gimnasia deportiva en mi escuela secundaria que fue el Nicolito Viertes. Y ahí, para complementar lo que hacíamos, el profesor nos instó a ver ballet. Y ahí descubrí el mundo de la danza, bueno, me interesó, pregunté si tenía condiciones para hacer esta actividad, me dijeron que sí. Y ahí empecé trabajando muy fuerte, entré al Colón en el año 73, en el 77 di concurso para el primer bailarín, fui primer bailarín hasta el año 94 que me retiré. Hace 30 años que estoy dando clase, he sido coreógrafo también en algunas oportunidades de diferentes compañías, he trabajado con muchas compañías y tuve la suerte de trabajar con maestros muy generosos, que se brindaron mucho para que yo pudiera mejorar y pudiera evolucionar en esta carrera. La danza es una forma de expresión. Cuando uno tiene una gran sensibilidad, que en general los que hacemos esta actividad es porque tenemos una gran sensibilidad y necesitamos expresarnos de algún modo más allá de la palabra, utilizamos el cuerpo para generar esa comunicación con la gente y podernos expresar. En el caso mío siempre me costó la palabra, entonces el cuerpo hablaba por mí. Y era como una cosa natural que yo me expresara con el cuerpo desde muy chico. Y la danza me dio la posibilidad de expresarme, de conectarme con la gente y de ser mi modo de vida y de ser una parte primordial en toda la estructura, digamos, de lo que yo estoy viviendo actualmente y en el pasado. Es muy divertido, sobre todo porque nosotros estamos haciendo algo que nos gusta y estamos compartiendo con otra gente que tiene las mismas aspiraciones que nosotros. Entonces si nosotros tomamos esta disciplina que puede ser rigurosa, que tiene mucho esfuerzo y que tiene mucha dedicación, pero si lo hacemos con alegría y nos conectamos con gente que vive de esa forma, el trabajo con alegría, nos podemos conectar con la danza desde un lugar muy lúdico y puede ser fantástico. Yo he tenido la suerte de tener compañeros muy graciosos, muy ocurrentes, que le he pasado muy bien porque además he tenido una carrera muy gratificante, pero además, por ejemplo, te puedo contar una anécdota de que en el Colón se hacía el 21 de septiembre, se hacía el día de la primavera y todos los bailarinos, o muchos de los que queríamos participar de una fiesta, le hacíamos una fiesta donde venían todas las otras áreas del teatro, como puede ser, nutelería, saterería, peluquería, todos participaban y venían a ver, nosotros nos disfrazábamos y ahí, bueno, hacíamos una fiesta donde se imitaba a profesores, se imitaba a coreógrafos, hacíamos parodias y la pasábamos muy bien. Así que sí, siempre hay tiempo para disfrutar y para hacer otras cosas y además hay que hacer otras cosas. Ningún arte se nutre en sí mismo, entonces los chicos que hacen arte tienen que ver otras artes, cine, teatro, escultura, pintura, todo enriquece y todo aporta, y todo es bienvenido para poder nutrirse y para después eso, volcarlo en el escenario. Nunca hice valladera completo, por ejemplo, podría ser uno de los que me hubiese gustado hacer, pero estoy muy satisfecho, muy agradecido con mi carrera, porque la verdad que he hecho casi todos los clases, menos este, que por circunstancias de que nunca se dio Nicolón, no lo hice. Tuve la suerte de conocer a un gran historiador del arte y que hacía las columnas de arte de los programas, que se llamó Ángel Fumagalli, y él hablaba mucho con él sobre los personajes. Fundamentalmente lo que hay que aprender es a situar los personajes en el contexto donde estaban desarrollándose, o sea, edad del personaje, en qué lugar del mundo estaba ubicado, en qué época, si era un príncipe, si era un noble que no era príncipe, si era un aldeano, si era una persona del pueblo, entonces, ubicar al personaje en contexto es lo primordial. Y después, psicológicamente, cómo se debería comportar, y qué actitud tendría que tener, qué actitud corporal tendría que tener. Todo eso lo estudiaban y después me nutrían de las otras, por libros, o en la época de yo había, bailaba, no estaba internet, no estaba YouTube, había que ver a los bailarines directamente, entonces, bueno, viendo a otros grandes bailarines que tuve la oportunidad de Colón, vinieran grandes bailarines, ahí me nutría un poco de, para complementar el personaje, para redondearlo y para sacarle un perfil. Los momentos más difíciles para un bailarine es cuando te lesionás, y yo tuve dos lesiones importantes nada más, que es muy poco para una carrera, y en una estuve tres meses sin bailar, que estuve en una guise grande, me rompió una cuña en un pie y ahí estuve tres meses sin bailar, ese fue un momento difícil, pero después con trabajo se supera, o sea, tuve la suerte de no tener momentos de dificultad, mi carrera fue muy fácil porque tuve mucha suerte, y así me tocó gente que me ayudó mucho. El bailarín de hoy, los chicos que estudian hoy, son muy distintos a los chicos que eran de mi época, o a la gente joven de mi época, ¿por qué? Porque ha cambiado la forma de comunicación, digamos, el internet, el hecho de estar en las redes sociales, el twitter, el facebook, todo lo que tienen a la mano el chico de hoy, hace que el chico de hoy sea distinto. ¿Qué pasa con esto? El alumno de hoy quiere las cosas muy rápido, cree que todo se consigue como en una pantalla, apretar un botón y que sale, y el arte no es así. El arte necesita un tiempo, entonces, como una criatura necesita nueve meses para desarrollarse y nacer, el arte necesita tiempo y dedicación. El alumnado de hoy cree que todo se resuelve muy fácil, y a veces desisten por no conseguir resultados rápidamente. Entonces, lo que hace falta hoy es que el maestro concientice al alumno de que necesita tiempo, esfuerzo y dedicación para lograrlo, porque el arte necesita de estos tiempos y de esta estructura para poder desarrollarlo. De otra manera no, al chico de hoy lo que le falta es concentración y dedicación. Estoy trabajando en diferentes compañías, en distintos concursos. Estoy siendo curado, estoy siendo coach, sobre todo en Brasil, mucho en Uruguay, voy mucho a Uruguay a trabajar en la compañía de Sodre, casi todos los años. He montado ahí el lago de los cines y una coreografía compartida con Silvia Zil, que fue mi partener de siempre, mi hijo Quijote. Y los proyectos es seguir trabajando con la gente, tratando de devolver lo mucho que me dieron los maestros que trabajaron conmigo. Es mi proyecto de hoy, tratar de incentivar y ayudar a otra gente que pueda desarrollarse en esta disciplina que es maravillosa. La verdad que me he sentido fantástico, muy bien, porque hay una cordialidad, un afecto, un respeto muy importante. Y me han hecho sentir muy bien. Los chicos han tenido una dedicación y han puesto todo en su sentido para poder incorporar todo lo que yo decía. Creo que una palabra que podría involucrar la escuela y definirla es fraternidad. Muchas gracias. Gracias.